¿Qué ha venido de gente de Colombia, gente de Estados Unidos, como de California, New Jersey, Chicago, interior de la república, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Veracruz? Y pues hasta el momento pues sí se ha detectado mucho talento. El día de ayer se detectaron ocho y cuatro de aquí del barrio de Tepito. El que todo esto se ha hecho por el doctor Ricardo Monriano, que está al 100% en este proyecto, al igual que la señora María Rosete, les preocupa mucho la niñez de aquí de los tepiteños. La verdad ha sido una experiencia muy grata, estamos contentos con el trabajo, con los chicos que hemos visoreado y la verdad que el talento que hemos detectado acá es muy importante para nosotros porque es una zona futbolera. Pues yo creo que también en lo social es importante, ¿no? Esto es para alejar a los chicos de malas compañías, de vicios, de cosas que hoy están muy a la mano y también, ¿por qué no? Estar físicamente bien, estar sano, estar fuerte. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean gente de bien. Yo creo que es más importante hoy una persona que tenga valores, que tenga una visión adecuada, más que un jugador, ¿no? Ya si llega a primera división yo creo que es un plus y también es rescatar ese tipo de niños. Muchas gracias definitivamente a la delegación por hacer este tipo de visorías, es muy importante. Ya vimos que también hay un operativo de seguridad muy importante, eso también nos da mucha tranquilidad para entrar al barrio. Definitivamente la gente de Tepito no es mala, la gente de aquí es buena. Es un gran impacto tanto para el barrio como para la Ciudad de México debido a que esta promoción que hace la delegación tiene que ser vital para el desarrollo de todos los niños.